Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de The Dark Town. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The Dark Town. En este caso es un video en español, ya que es FAQ, lo que se conoce como Preguntas Frecuentes. Es el segundo y todas las preguntas fueron en español, excepto una o dos en inglés. Y no tenía mucho sentido hablar en inglés por una o dos preguntas, así que vamos a hacer el Preguntas Frecuentes en español. Y originalmente tengo que contarles que este video se iba a filmar, o trató de filmarse, en la terraza del edificio donde estoy ubicado. Pero bueno, no salió muy bien. Y en el final de este video les voy a dejar algunos bloopers de lo que fue la filmación Preguntas Frecuentes Número 2. Por ende decidí hacerlo acá, así que vamos por la primera pregunta. Cristóbal P.G. ¿Cómo improvisar sobre una base, como el video que subiste? Saludos. Imagino que el video que te referís debe ser alguno en el que hay una base y yo toco o estoy zampando arriba. ¿Cómo improvisar en realidad? Hay dos cosas básicas. Primero tenés que saber en qué tonalidad está la base, o sea el backing track, la música sobre la que vos vas a improvisar. Segundo, conocer la escala. Si el tema está, por ejemplo, en C menor, conocer la escala de C menor, su relativa mayor. O sea, básicamente tenés que saber un poco de música, un poco de escalas, ¿sí? Y después es lanzarse y tocar, 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 tocar. Pero sí, es conocer la escala, conocer la tonalidad en el que está el backing track en el que estás tocando y después tirarse a tocar. Nada más. Toque, toque, toque. Siguiente pregunta. The Tapman. ¿Qué opinás de las Solar respecto a otras marcas que hayas probado? Las Solar, bueno, hay algo que no les conté, que lo publiqué en Facebook, Dual y en Instagram, pero no hice ningún video al respecto todavía. Ya voy a hacer alguno un poco más completo. Soy artista oficial de Solar Guitars, desde hace un mes más o menos, y la verdad que estoy muy feliz. ¿Qué opinas respecto a las otras marcas? Lo que dije en el quote de la página Solar, que pueden encontrarlo ahí en la parte de artistas, me buscan y ahí está la opinión que dejé y algunos videos. Lo que yo opino es que la Solar para mí es, bueno, los que me conocen saben que yo trabajé más o menos alrededor de 7 años vendiendo instrumentos musicales, así que se imaginan que he probado todo tipo de marcas, después tengo un colega que en su momento tuvo, pudo adherir a una Caparison, cosa que acá no hay dealers. O sea, he tocado guitarras que no entraban por medio de importadores y todo lo que traían los importadores en su momento durante 7 años. Y la Solar logró ser absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque es una guitarra que parece que hubiese sido hecha para los géneros que tocamos. Se puede tocar rock and roll, blues, se puede tocar lo que vos quieras, pero la Solar es alucinante, es extremadamente elegante y delicada, y a la vez violentamente agresiva. La guitarra es hermosa, tiene un mango alucinante, alucinante, perfecta, el acceso que tiene, lo dócil que es la guitarra, pero es la forma que tiene, la comodidad que tiene en el cuerpo, la accesibilidad que tienen las notas de abajo, la forma del mango, el cuello de la guitarra que es lo más bello que tiene, la trastera de mano que trae que es alucinante, cómo se siente la guitarra cuando estás parado, cuando estás sentado, es excelente, es un instrumento bellísimo, no creo que se note mucho ahí, pero esto es a lo que me refiero, este es el cuello de la guitarra, esta es la parte más hermosa que tiene, la accesibilidad que tiene la guitarra ahí, a estas notas, el mango que tiene es alucinante, la comodidad al cuerpo, es fantástica, yo la amo, la amo, la amo, y ¿sabes cuál es la diferencia que encuentro con las otras marcas? es que, que no es así, pero igual termino como sintiendo que todas las otras marcas están construidas con el mismo molde, yo tengo un Ibanez, por ejemplo, una RG-Ib6, que es una avarito, es una guitarra muy difícil de conseguir hoy en día, acá creo que no hay, creo que hay una, y la traen de afuera, y es una, y es una avarito, no se nota, creo que tiene escala 30, creo que es, sí, sí, 30, o 28, bueno, no me acuerdo, no importa, a lo que voy es que, cuando, cuando me compré esa viola, también, viste, tiene un mango diferente, es bastante grueso, tiene, por ejemplo, el mango, es palo de rosa al frente, pero atrás es maple, con bubinga, tiene una pieza de bubinga y dos de maple, y, y es alucinante, la guitarra es alucinante también, y siento una diferencia, pero, después tuve, EDTD, Epiphone, Gibson, Fender, Squire, eh, de todo, y todas parecen hechas con el mismo molde, si, son diferentes, tienen una diferencia, pero son diferencias mínimas, la Solar rompió, todos los esquemas, todos los esquemas, y en el momento en el que vos, agarras la guitarra, parece que agarras una extraterrestre, porque es rara, en el momento en que la agarras, es rara, y a los dos minutos, se te convierte en la guitarra más cómoda del mundo, pero, las palabras de nada valen, conseguí una solar, probala, y si te gusta, fijate adquirir una, Matías Bernardelli, Alejandría, estaría bueno que Charles, ah, Charles, no, Charles, debe ser, estaría bueno que Charles, sobre el orden de los pedales, loop de efectos, configuración de los overdrive, después de la disto, cantidad de delay, etc., ya que cada violero, los pone en orden diferente, y no quiere decir, que esté bien o mal, eso le da el toque, a cada guitarrista, estoy totalmente de acuerdo, que cada violero, tiene su configuración diferente, yo el overdrive, lo uso, el volumen, al palo, la distorsión, la ganancia en cero, y el tono, al palo, y volumen a diez, ganancia a cero, ¿si? Lo primero que uso es el overdrive, tengo un dry baby, pero no lo uso, lo primero que uso es el overdrive, después del overdrive, uso un, preamplificador, de Moher, un gas station, creo que se llama, que lo uso, prácticamente plana la ecualización, ganancia cinco, cuatro, y porque lo empujo con el overdrive, y eso con el que le pongo cero ganancia, después tengo el afinador, mucha gente lo pone primero, yo lo pongo ahí, el afinador, hay varias personas que lo usan, tercero o cuarto el afinador, búsquenlo, después tengo, un pedal importantísimo, que es, un gate reduction, un reductor de ruido, y hasta ahí, todo eso va al frente del amplificador, y después uso por loop de efectos, tengo un delay, un Ironman, y después tengo un simulador de caja, de Moher, que se llama radar, es porque ahí yo tengo mi sonido armado, entre el preamp, y al radar tengo el sonido mío, entonces, si voy a tocar a un festival, donde, no sé, hay un backstage, para que se comparten tres bandas, yo tengo mi sonido directamente, en mi pedalboard, pero sí, es verdad, cada configuración, es para cada violero, es diferente, o sea, eso depende de cada uno, yo soy feliz así, siguiente pregunta, Walter Loce, nos gustaría, saber tips, para adquirir, o ir conociendo, sobre la técnica de ruptura, en la voz, Juan, si es posible, se agradece, la ruptura de la voz, tiene que ver con, obviamente, es un, obviamente, es una técnica, no tiene que ver con, con la garganta, sino que la garganta, en realidad, funciona, como si fuera una especie, de válvula, si, todo empieza con este sonido, ok, y después tiene que ver, con el involucrado, el diafragma, la presión, si, cuando uno inhala, es, inhalar, inflar el diafragma, y empujar, hacia adentro, o sea, hay que hacer fuerza, si, y, hacer presión, sobre este sonido, ahhh, que esto se va a empezar, a distorsionar, si, va, hay un traspí en la voz, y se convierte, en la distorsión, o de la voz cantada, o, o, sencillamente, sobre el aire, y es donde se convierte, en lo que es el gutural, si, o sea, sobre la voz cantada, es, y sobre el gutural, es lo mismo, pero sin la voz cantada, o sea, o sea, es la presión, es la presión, el diafragma, sobre el aire, y el, ahhh, ok, espero haber, ayudado un poco, igual, no deja de ser, un largo camino, de estudio, y de técnica, así que, no se tiren a hacerlo solos, estudien, hace poco, una persona, me preguntó, por el mejor consejo, que le podía dar, para romper la voz, estudiar, estudiar, ir, y tirarse a ser solo, es romperse la voz, y ojo, porque hay bocha, de chantas, por ahí, que te enseñan, a cantar, y lo que hacen, es darte una pista, de, no sé, de bandas de glam, o de bandas de hard rock, o de bandas, de gente que canta, agudo, o que canta rote, te dice, practicate este tema, nos vemos la semana que viene, y te roba dos mil pesos, esa gente es una rata, vayan a estudiar, con profesores de canto, siguiente pregunta, Mario, siniestro, Mesa, que no puede faltar, en el set de pedales, y cual fue la última banda, que más te llamó la atención, saludos y aprecios, igualmente Mario, mira, iba a decir, en un principio, que el overdrive, era el pedal, que no podía faltar, pero la realidad, es que, si vos tenés, un buen cabezal, con una buena distorsión, el overdrive, puede faltar, lo que no puede faltar, es la puerta de ruido, por ejemplo, un gate, un gate reduction, un noise suppressor, uno de esos pedales, una buena puerta de ruido, no puede faltar, porque, el ruido, en vivo, es detestable, si, la puerta de ruido, te puede salvar, el ruido, de un cable roto, en ese momento, por ejemplo, o, de algún ladri, de esos que no cambian los cables, y después, cuando van a tocar, es también, o, del acople, no configuran los pedales, esa gente, que sube al escenario, y no le importa, que la gente, esté escuchando un acople, durante 10 minutos, porque cree, que eso es rock and roll, bueno, para todo eso, existe, el gate reduction, la puerta de ruido, ese es un pedal, que para mí, es fundamental, si, que cuando termina el tema, termina el tema, deja de ser ruido, topo, hasta que arranque el otro tema, deja de ser ruido, no te cuesta nada, ponele voluntad, la concha de tu madre, ponele voluntad, un buen pedal de distorsión, o un buen preamp de distorsión, puede llegar a salvarte la vida, si vas a tocar un festival, donde, por ejemplo, los equipos que hay, de backup, son una porquería, eso te puede llegar a salvar, o que el cabezal sea malo, y una buena caja, porque con un buen pedal, ya faz, así que, yo estaría ahí, pero el gate, es todo, por lo menos para mí, cuál fue la última banda, cuál fue la última banda, que más me llamó la atención, ayer charlaba de esto, no sé si, hay alguna banda, que últimamente, me haya llamado la atención, lo que sí me pasó, fue que, bandas que escucho, hace mucho tiempo, sacaron cosas, en los últimos dos o tres años, que sí me llamaron la atención, por ejemplo, yo, creo que Ginger, lo conozco hace, unos cinco años, a la banda, creo que cuando empezó, antes de Crowd Factory, creo que es, bueno, no sé, pero la banda, yo la conozco hace muchos años, y me había parecido, más de lo mismo, es el, me están así, medio modernón, pero cuando sacaron, King of Everything, antes de esto, CP, la banda cambió, la banda dio un vuelco, completamente, creo que fue en 2017, por ahí, y la banda me encantó, me encantó lo que hizo, y ahí, me sorprendió, me gustó mucho, me sorprendió mucho, por ejemplo, el último disco de Evergrey, me pareció muchísimo, muchísimo más jugado, más pesado, mucho más logrado, volvieron a tener eso, de los tracks largos, muy bueno, me sorprendió mucho, Soilwork también, y me sigue sorprendiendo, como también, vuelven a traer, esa parte de los 80, mezclado con las, con las melodías melancólicas, escandinavas, y, y ese edad melódico, que tienen en particular, como lo van desarrollando, eso me sigue sorprendiendo, me sorprende, Wolfheart, disco a disco, me sorprende Insomnium, álbum a álbum, me sorprendió, The Black Dahlia Mother, me sorprendió, pero yo te digo, me sorprenden, lo último, de bandas que me gustan, o sea, si lo que me están preguntando, es si apareció alguna banda, en particular, en el último año, que me haya sorprendido, no, aparte, tampoco soy muy amante, de la música moderna, tipo, gente, y esas cosas, a muchos me van a odiar, por esto, pero, la verdad es como que no, me transmiten mucho, y yo soy un hombre grande, entonces, es difícil, para los, para determinada edad, es difícil adaptarse a eso, es como cuando nosotros, nos reíamos de los viejos, que no podían manejar un celular, un cajero, y, ahora nosotros no podemos, digerir el yent, es lo mismo, es una cuestión de adaptación cultural, y de tiempos, hay gente que tuvo que, adaptarse para resistir, y no morir, en el olvido, y hay otros que no, que, preferimos la vieja escuela, pero, sí, siguiente pregunta, Julio Sargent, más vale tarde que nunca, esa es una buena frase, espero que haya una pregunta abajo, ¿qué pasos son, más importantes, a la hora de mezclar, una pista con la voz, una pista con la voz, bueno, hay varios pasos importantes, hablé de esto, cuando hice un video, sobre la presentación, del plugin, de Howard Benson, de JST, ahí más o menos, lo expliqué un poco, que básicamente, la voz tiene que tener, un compresor, ecualizador, y después, el detalle del delay, la reverb, y el limitador final, pero básicamente, básicamente, lo primero que hay que entender, es que todos los instrumentos, ocupan, un lugar en la frecuencia, ¿sí? el bombo, ocupa un lugar en la frecuencia, el bajo, ocupa un lugar en la frecuencia, el redoblante, ocupa un lugar en la frecuencia, las guitarras, la voz, si hay teclados, los teclados, todo ocupa un lugar en la frecuencia, y, a veces, hay que aprender, como a administrar, dentro del plano del ecualizador, que va en que lugar, o sea, hace poco, yo me encontré, por ejemplo, no tiene que ver con la voz, pero, para que me entiendan, me encontré, con un, conflicto sonoro, entre las guitarras, y el bajo, de una canción, el bajo, me sonaba, eh, digamos, el bajo, me sonaba, pesadísimo, me encantaba, el sonido que tenía, pero, las guitarras, que a mí también, me encantaba, como sonaban, al escuchar, las dos cosas juntas, las guitarras, me sonaban flacas, me sonaban débiles, aguiladas, de la canción, y era, por una cuestión, de que, yo estaba tratando, de terco, estaba tratando, de meter, dos cosas que me gustaban, pero que no compartían, eh, la ecualización final, el espe, era que, para que las guitarras, me sonaran, de una cierta forma, el bajo, tenía que sonar de otra, o para que el bajo, me sonara como yo quería, las guitarras, tenían que sonar de otra, y cuando se me acabó, la terquedad, y me senté dos segundos, y dije, ahhh, es por esto, que no funciona, ahí, logré, lo que quería, y fui muy feliz, y con la voz, es lo mismo, cuando vos tenés, determinada mezcla, o determinada idea, de mezcla, en todo lo que está de fondo, en la música instrumental, una vez que vos lo tenés, más o menos, eso te tiene que dar a vos, el disparador, de para donde tiene que ir la voz, si, pero, siempre comprimir, sobre todo, si es metal, compresor, al palo, olvídate, nada de compresor, un poquito, al palo, el que te dice, que es mentira, al palo, el ecualizador, con tratar de conservar, el low end, fundamental, tratar de conservar el low end, no darle muchos medios, recortarlo bastante, eso depende igual, de cada voz, pero, por lo general, sobre todo, en los low end, hay que cortar los medios, porque hay mucho ruido, ahí, como no hay tono, muchas de las frecuencias, de uno a diez, son ruido, 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 cortar, cortar todo lo innecesario, y siempre una linda reverb, siempre una linda reverb, y por favor, los delays, con lo-fi, si, lo-fi, es repetición, y ruido, y suma una masa, de barro, bueno, eso fue todo, en este, preguntas frecuentes, número dos, si tienen alguna pregunta, para hacer, o, alguna sugerencia, o algo, lo pueden poner, en los comentarios, para el, preguntas frecuentes, número tres, y los dejo con los bloopers, de lo que hubiera sido, el preguntas frecuentes, número dos, en la terraza de la edificio, listo gente, nos vemos en el próximo video, de Dalton, mira Simba, todo lo que toca la luz, es nuestro reino, Hola a todos, como están, bienvenidos, a otro video más de, bienvenidos, una vez más, a otro video de, The Dark Town, esta vez, estoy en vivo, de uno de los lugares, más paradisíacos, de la ciudad de La Plata, Guitarrasa, ah, madre mía, dentro de lo que vivimos, ya era difícil, imagino que voy a hacer, uno de los videos, de eso, de una base, y tope la guitarra arriba, de YouTube, si, me estaba pasando, no, 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 luego de haber tirado a mi disco, por la terraza, puedo seguir con la última parte, de la pregunta, en la que te decía, que, no hay, banda, en la que haya salido nueva, que la haya subido de él.